Música 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 Y verde el sol se aliento Para amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo ¿Dónde está la gente que le meta la gripa bien duro? La gripa, la gripa Porque ya nada más Ok El flow es back El movimiento Dice La noche está buena para que te dije Llegar y pala mi clima, ¡Oas, Ismante! Tu flow se nos pasea de aquí No me viene en vez Dice que te castiguen La noche está buena para que te dije Llegar y pala mi clima, ¡Oas, Ismante! El flow se nos pasea de aquí No me viene en vez No me viene en vez No se que me caí en un fire En la calle Tanto el servicio, abibe a caire No te jodas de ahí en trabajo Eso no se vale Vamos a volver a casa y si que no me falle Mucho dinero corriendo, la champaña corriendo Por el plana mía, en el round, y pa' tu no jodiendo Diga dime, se vale todo, no se vale alinear Porque esto se encendió Vale, te pude Déjate, todo a nadie le importa lo A nadie le importa lo que pase entre usted y yo Por eso te pido, te pude dejar No, 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 no ¿Dónde está mi gente de Colombia? Vamos a volver a casa 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 Como un saludo de una vez más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!